Gracias, buenas tardes. En ese sentido, el ministro administrativo exhortó a todos los sectores, incluyendo a los de mayor poder adquisitivo, a asumir con responsabilidad los sacrificios fiscales que contempla el nuevo paquete tributario. El gobierno está preocupado en que no caigan los efectos de la reforma en aquellos que menos tienen. Andrés Bautista aseguró que de no realizarse la reforma, obligaría a aumentar la deuda pública con el riesgo de caer en una catástrofe fiscal. El déficit que hay obliga a dos caminos, o se sigue tomando prestado, y eso conllevaría a una catástrofe porque todo tiene su límite. Llegaría el momento que no estamos en capacidad de endeudarnos más. Y la otra era tomar la decisión valiente de hacer la reforma que debió haberse hecho hace 10 años y que no se hizo. En otro orden, el funcionario se refirió al tema del sistema educativo del país, afirmando que la incidencia de la política en el gremio de los profesores dificulta eficientizar el sector. Nosotros respetamos la labor de un maestro y de un profesor, pero cuando lo que prima es el sindicalismo, lo que implica, lo que prima es los beneficios personales y no, y se deja a un lado, lo que es el niño. Si unimos el problema que hay en los hogares dominicanos, que los padres de familia no hemos asumido con responsabilidad nuestro papel de formación del niño, el segundo nivel es precisamente la escuela. Asimismo, dijo que las estrategias que aplica el gobierno para mejorar la educación no tendrán buenos resultados si los intereses políticos del gremio magisterial siguen siendo una barrera. El ministro Andrés Bautista advirtió que si no trabajan en una misma dirección con las autoridades, tanto padres de familia como profesores, en la formación de buenos ciudadanos, no podrá disminuirse la delincuencia. De mi parte, es todo retorno al estudio.